bueno chicos acabo de llegar de vacaciones de bueno de vacaciones no de viaje para pasando la navidad donde donde unos familiares y me he encontrado al llegar bueno aparte de un montón de comentarios que he contestado y tal bueno pues que me sale aquí jugar con el vortex ya no tengo ni idea de cómo funciona este zeppelin es un zeppelin totalmente nuevo no lo sé si el bloom chipper se lo traga no se lo traga no tengo ni idea entonces bueno pues voy a ver aquí que armas se me ocurrió poner porque claro es que ya os digo no tengo ni la más remota idea de cómo hay que vencer a este zeppelin pongo un cañón aquí pues parece que sí que voy a poner un cañón pero claro con un cañón le voy a hacer algo pues pues es que no lo sé no lo sé porque claro el otro pues más o menos lo tenía pillado pero es que éste bueno pues nada lo que haré será fíjate que el cacho zeppelin es un zeppelin azul con una hélice delante no sé voy a llamar a mi hijo mayor para que lo vea ales ales mira que zeppelin tío estos son los nuevos zeppelin macho que saca ni si eso es un jefe sabes y estos son los nuevos zeppelin esos que puso tu hermano te acuerdas y pues uno de esos que ahora ya en el en el monkey city ya nos empiezan a aparecer como se destruye eso macho no ya ya sé cómo se destruye pero claro esta era la primera vez que yo decía cómo coño lo destruye y no tenía ni idea ahora ya vamos la segunda vez ya me lo he cepillado que no me ha durado nada sabes aquí te si si aquí secuela vamos se me cuela es que es total esto chisimo claro mira la hélice se le ha roto y tal pero bueno y es que dice joder y esto como 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 claro porque de buenas a primeras te encuentras con un nuevo chisme y dice y esto como me lo cargo yo claro así que nada ahora le daremos caña aquí no está mi hijo pequeño pero está mi hijo mayor sí y nada pero ha venido y se va para allá otra vez la navidad sí unas cajitas de sorpresa que te dan cosas y tal bueno bueno aquí mira vamos bueno le sale aquí una historia esto no no lo he quitado bueno no lo he quitado pero sale sale poca cosa porque tampoco he estado yo haya loro de quitarlo vale así que nada si soportamos un poquito de historia pues oye que le vamos a hacer bueno ahora sí ahora me lo voy a cargar me lo voy a cargar pero vamos ya no es menudo hombre vamos ahora voy a poner un bicho de estos hombre mira por aquí por la parte de la derecha me salen los globos y por la parte de la izquierda me sale este bicho sabes ahora se pone aquí se pone aquí y ahora tal y empieza a salir ahí pero me salen las mismas condiciones que estaba antes con lo cual fíjate lo que me ha durado a las mismas que antes claro que yo no lo sabía entonces ya la segunda vez tío te cuesta dinero y segundo claro no dura nada bueno chicos vamos a seguir vamos a seguir jugando vale y ahora lo que voy a hacer pues me dice que vaya al bacon al bacon al bacon que el otro día pues me enteré que el bacon este significa faro faro pues vale pues vamos al faro claro me lo dijo mi amigo jota malabares porque yo digo bacon pues para mí el bacon siempre es el bacon del cerdo el el jamón este tal pero claro parece que no parece que eso es vacún vacún y esto es vehículo digo yo digo yo es que ya sabéis que mi inglés es alucinante pero bueno oye es lo que hay es lo que hay y como es lo que hay pues que le vamos a hacer que le vamos a hacer oye la verdad que he estado que he estado de viaje joder al final yo creo que han sido dos días dos días y algo y es que me encontra una cantidad de comentarios alucinante de verdad chicos que sois proactivos a tope lo que mejoró a mí es que en el momento que empecemos a ser más porque pues porque lo sé los he contestado todo es que me gusta me gusta digamos contestaros haceros caso ya sé que hay otros que no pero a mí sí me gusta vale el problema es que en el momento que cuando empecéis a ser más y tal pues es que no voy a poder tener el trato tan directo que estoy teniendo con vosotros y vamos yo os digo de verdad que no me lo toméis en cuenta porque no va a ser por falta de ganas va a ser porque porque físicamente va a ser totalmente imposible vale ya yo ahora me he metido y he contestado uno a uno vale a todos los comentarios que había hay algunos hombre pues que tampoco requiere una contestación estricta bueno pues le he puesto un me gusta y tal pues para para que se vea que realmente lo he leído o sea vamos pero los he leído todos y he contestado a la mayor parte de ellos porque es que me parece que pues lo merecéis o sea os he dicho muchas veces que el canal este sin vosotros no es nada ya que es un canal sin suscriptores y gente que lo vea ya pues yo comentando vídeos y haciendo el pelele o sea ni más ni menos entonces muchos me imagino que claro que estáis acostumbrados a otros canales de youtube es más grandes pues que no que no hacen caso pero hombre yo creo que esta gente no hace caso porque llega un momento en el que hay tantos suscriptores que es imposible ya cómo va a hacer caso el 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 vegeta 777 o el super home bombo este o sea con casi 300 mil suscriptores es o sea es imposible que pueda hacer caso de este hombre vale hombre nosotros todavía no no somos mil pues vamos que menos puedo hacer yo que que intentar contestar os que me parece que me parece que os lo merecéis bueno sea como sea en el momento que empecéis a ser más pues lo sentiré mucho vale pero 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 es así bueno claro el tema que tengo ahora también es un tema peliagudo porque porque yo tenía vídeos subidos pues más o menos para cubrir estos días que iba a estar de viaje pero claro ahora me encuentro con que mañana pues no tengo vídeos entonces es la una de la mañana y estoy aquí editando un vídeo pues porque pues porque mañana va a llegar y yo no puedo dejarlo sin vídeos ya ni puedo ni quiero vale mi hijo pequeño no está mi hijo pequeño pues hoy ha llegado y se ha ido con los amigos vale pero ojo es que es que es así por eso os digo muchas veces cuando me decís es que tú con tu hijo y tal nos gusta ya pero es que mi hijo pequeño no siempre está disponible y el mayor hombre pues el mayor está otras historias el mayor anda haciendo su carrera y sus historias y entonces bueno pues pues no 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 puede estar aquí conmigo editando vídeos ni comentando vídeos vale entonces bueno pues el pequeño estará pues en lo que pueda y oye el mayor pues ha dado la circunstancia de que estaba ahora porque está de vacaciones y bueno pues le llama para que viese esto porque pues que porque me parece que merece la pena ver ver un bicho nuevo que nos ha puesto ninja kiwi que yo sé que este bicho está puesto hace mucho tiempo en el online y tal hijo de y es que yo no lo había visto vale entonces bueno parece que el otro lo han quitado y han sacado ahora el vortex este ya habéis visto que la primera vez pues he tenido que hacer dos intentos porque porque yo no conozco cómo funciona este bicho pero ahora que más o menos ya sé cómo funciona hombre pues yo creo que me lo podré cargar a la primera digo yo digo yo oye y como ahora ya sé que si no te lo cargas a la primera en un momento gastándote un poquito de dinero puedes tener otras y otras opciones de cargarte lo bueno pues pues es lo que haré mira le he cambiado el super mono para que dispare al más fuerte vale y bueno ya veis que le he quitado la primera porción de vida y es que le voy a quitar la segunda mira 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 pero a qué velocidad a qué velocidad ahora es que el super mono es la bomba que pasa que claro tenemos que tener en cuenta que el super mono es la bomba pero claro que cuesta mucho dinero todas las mejoras etcétera etcétera con lo cual bueno pues hay que empezar a poner otras armas también y hemos puesto el monillo bueno aquí a ver qué nos sale nos dice que el nivel 2 está superado voy al bacon y me dice que el bacon en cinco horas en seis horas como quien dice bueno pillamos unos poquitos plátanos y oye en su día me dijisteis que queríais verme en mi ciudad pero yo no sé cómo hacer más pequeño esto entonces me habéis dicho algunos que con la ruleta ahora estoy con la ruleta del ratón y otro me habéis dicho que intente con flecha arriba flecha abajo estoy flecha arriba flecha abajo lo siento jota malabares y otro suscriptor no recuerdo cuál jota malabares me acuerdo más pues porque he tenido alguna charla con él y tal no funciona la ruleta del ratón lo que hace es bajarme y tampoco funciona la flecha arriba flecha abajo esa ni me sube ni me baja ni nada y lo he intentado con la flecha normal y con el que igual con el que igual de el numérico y tampoco hay forma con lo cual chicos pues lo siento pero no vamos a poder tener una visual desde arriba de todo lo que es la la city vale bueno que le vamos a hacer oye y esto ha sido todo chicos un fuerte abrazo y hasta la próxima venga